...de fútbol obtenido por Uruguay. Se estrenará el martes 9 de julio en el Auditorio Nelly Goitiño. Lo vemos. La Vuelta es un espectáculo teatral multidisciplinario que está dentro de los 125 años de los festejos del Club Nacional de Fútbol. Y lo que queríamos desde el club era poder festejar haciendo una fusión entre el fútbol y el teatro. Fue así que nos sentamos con la Comisión de Historia y nos pusimos a pensar qué podíamos tomar de la rica historia que tiene el club para poder destacar y nos quedamos con Colombes. Porque hay un antes y un después de Colombes en la historia del fútbol nacional y en la historia del fútbol mundial. Entonces partimos de esa historia para poder crear la Vuelta. La Vuelta se llama La Vuelta Crónica de una Promesa. Porque todo el espectáculo arranca cuando Atilio Narancio le promete a la selección de nacional en 1923, justamente cuando se está dando el sudamericano, que si ellos ganaban el campeonato sudamericano, iban a representar a Uruguay en los Juegos Olímpicos de París. Después de todas las investigaciones que hiciste, mientras hacían precisamente esta investigación, ¿encontraste algún dato curioso que te haya llamado la atención? ¿Algo que se diferencie de lo que era antes con lo que es ahora? Bueno, hay muchísimos datos curiosos y esos datos curiosos es lo que hace que el espectáculo tenga un atractivo completamente distinto. Por ahí lo más curioso que podemos encontrar es que de repente hoy viajar a Europa uno tiene las 12 horas de vuelo y se te hacen eternas, pero en aquel tiempo el viajar a Europa era un mes en barco, en buque, entrenaban arriba del barco, estaban mal alimentados. Cuando llegan a las villas olímpicas no eran las villas olímpicas que estamos acostumbrados a ver hoy en día, con todo el equipamiento necesario para que la selección pueda entrenar y alimentarse, sino que eran villas olímpicas muy precarias. La selección tiene que escapar de las villas olímpicas y se refugia en el castillo de Ma'am Payne, una señora que los trata como que fueran sus hijos. E incluso hay fotos, que me parece que eso es súper curioso, de la selección uruguaya haciendo un asado en los jardines del castillo. O sea, hay muchas anécdotas súper ricas que es lo que hacen que este espectáculo sea un espectáculo muy enriquecedor a la memoria. ¿Dónde se puede ver la Vuelta? La Vuelta se va a estar presentando en la Sala Nelly Goitinho el próximo martes 9, que es como el puntapié inicial para la Vuelta que se va a hacer por todo el interior del país. Vaya la redundancia, vamos a estar recorriendo todos los departamentos llevando fútbol, teatro, cultura y memoria. Hermoso. Bueno, muy bien. En el mes de...